Con la túnica blanca, el mantón verde y el medallón dorado que caracterizan la vestimenta de San Judas Tadeo, es como Elizabeth Barceló participará este 2024 en la procesión que se realiza cada año en Cajeme, previo al 28 de octubre, pues es una de las personas devotas y durante años ha hecho mandas por la intercesión que ha tenido el santo ante distintas situaciones difíciles que ha vivido, relacionadas principalmente con su salud. Con orgullo, la Cajemen se cumplió en 2023 su tercer año consecutivo de portar la vestimenta, manda que prometió al salir con éxito de una operación, durante la cual dejó todo en manos de Dios, recurriendo a la intervención de San Judas Tadeo. Este 2024 nuevamente porta el atuendo, ya que atravesó una situación complicada y se encomendó al patrono de las causas difíciles. Es sumamente hermoso, es maravilloso el poder aportar el hábito de él y yo me siento como el enemigo, es lo que puedo decir, que yo me siento muy sumamente feliz y sumamente dichosa de aportarlo y pues es mi santito preferido y es en el que me refugio, es el que me da el alivio cuando yo estoy enferma y cuando le pido por las demás personas que están enfermas, pues también que creo que él me ayuda también. Al igual que Elizabeth Barceló, muchas personas en el municipio salen de sus hogares cada año para realizar la tradicional procesión, partiendo de distintas zonas hasta culminar en el Templo del Santo, donde se lleva a cabo una kermés, la celebración de la Santa Misa y se le canta en las mañanitas la noche del 27 de octubre. Cada año durante este mes se concentran cerca de 6.000 personas en el Templo de San Judas Tadeo, según estadísticas de Protección Civil Municipal. Para Sonora Diario, Javier Cepeda.